Yo, yo, ok, pase lo que pase Dominicanhiphop.com 1, 2, el flow es como el bro puro Tengo raperos 5 estrellas sintiéndose inseguros Porque cuando tiro es como una batada en el culo Pero si eres de los míos es como fumarse un puro No me sulfuro, tengo bien puesta la cabeza Y del cuello para arriba es que se mide la grandeza Apunto con certeza, alguien tiene que poner la comida en la mesa Y Dios nunca me contesta, así que sigue La envidia te da un pique porque líricamente hablando tú eres el mejor Así que no me pongan en lo que no estoy Te supero en comparación, pero ese no es el punto de esta canción Tengo 99 problemas sin contarlos de perras Como quiera me relajo y tú te desesperas La pongo en tu cabeza, la exploto como una fresa Y por mí nadie me encuentra, solo los tontos confesan La culpa pesa, soy a quien nadie interesa Fumando como si hubiera nacido en los 60 Mal, pero pongo el micrófono en un pedestal Cuando lo empleo no hay otro lugar en el que yo quiera estar So relájate, siéntate, acomódate y enciéndete Ponte en mi posición para probar lo que se siente Caliente en la calle mientras la calle está caliente Yo lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente Pase lo que pase, yo lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente La calle y su tigeraje, yo lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente Hombres y mujeres anormales, lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente Pase lo que pase, yo lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente Mi gente sabe como se mueve la calle, saben del meneo y saben del tigreaje Saben quien la mueve y saben quien la lava, saben quien es verdadero y saben quien solo habla Saben quien sabe y saben quien no sabe nada, saben que ustedes tratan de hacer van y no tienen masa Saben que pasa, tu rap es como una falsa, mi rap es como una mano tocándote el alma Así que suelta el arma, porque eso es mal karma, esto es daño psicológico, no importa el cual de espaldas Eres fémino como faltas, tienes faltas, las balas flash para la ancha te llegan como cartas Piensa en los tuyos, no importa lo que repartas, piensa en los tuyos, el barrio esta lleno de ratas Tengo un par de negros que vienen del 28, calma el morocho y así no termina con un 8 Pase lo que pase, yo lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente La calle y su tigreaje, yo lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente Hombres y mujeres anormales, lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente Pase lo que pase, yo lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente Yo lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente Yo lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente Yo lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente Yo lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente Yo lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente Yo lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente Yo lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente Yo lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente Yo lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente Yo lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente Yo lo pongo en una rima y lo comparto con mi gente Gracias por ver el video.